Impresión del comprobante El paso final para completar tu preinscripción consiste en la impresión de un comprobante para ser entregado donde corresponda. El mismo se obtiene presionando el botón imprimir que se encuentra en el extremo superior derecho de la operación. Previamente a la generación del PDF, se realiza un control para asegurar que todos los campos configurados como obligatorios hayan sido cargados. En caso de detectarse omisiones, se mostrará un mensaje de estas características. Y resaltados en color rojo, se mostrarán las solapas del menú que presentan campos obligatorios incompletos. Si la pestaña activa es una de ellas, el color rojo es más intenso. También resaltado en rojo estarán los campos no completados con la leyenda. Para imprimir, es necesario que completes todos los campos obligatorios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!